Les enviamos un saludo cordial, les traemos las últimas noticias. Marianela Prada, ministra de la presidencia de Estroza Fernando Camacho. Hemos recuperado la democracia, gracias a la unidad, a la conciencia, a la lucha del pueblo boliviano. Y desde ciertos rincones de nuestra patria, donde hasta hoy día siguen amenazando, con que no nos olvidemos cómo salió el hermano Evo, con que no nos olvidemos y que recuerde el hermano Lucho cómo saben hacer golpe de Estado desde aquí, desde esta gloriosa sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sede de la vanguardia obrera, sede de la columna vertebral de la central obrera, les recordamos que aquí hay un pueblo de pie, que aquí hay un pueblo organizado, que aquí hay un pueblo que va a defender la democracia. Una democracia que se ha conquistado en las calles, con un pueblo movilizado. Hace unas horas, se realizó la inauguración de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. En dicho evento, además de recordarse la vida de quien fuera el minero Orlando Gutiérrez, valeroso héroe de la democracia, la actual ministra de la Presidencia, increpó a Fernando Camacho, que había amenazado al gobierno de Arce, señalándole que aquí hay un pueblo que está firme para defender la democracia. Así como ellos, señaló, son buenos para dar golpes de Estado, El pueblo es sabio y sabe cómo recuperar la democracia. Manifesto. Escuchemos sus declaraciones. Que nuestro peor enemigo es el miedo. Y eso fue lo que rompió Orlando Gutiérrez en muchas de sus acciones, en muchos de sus discursos. Y eso era lo que recordábamos junto a tantas otras compañeras y compañeros que rompieron el miedo cuando vino el golpe de Estado y salieron a las calles a defender nuestra democracia, a defender al pueblo. Gracias, gracias a esa valentía de compañeras, de compañeros dirigentes, obreros, campesinos, indígenas, hemos recuperado la democracia. Gracias a la unidad, a la conciencia, a la lucha del pueblo boliviano. Y desde ciertos rincones, desde nuestra patria, donde hasta hoy día siguen amenazando con que no nos olvidemos cómo salió el hermano Evo, con que no nos olvidemos y que recuerde el hermano Lucho, cómo saben hacer golpe de Estado desde aquí, desde esta gloriosa sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sede de la vanguardia obrera, sede de la columna vertebral de la central obrera. Les recordamos que aquí hay un pueblo de pie, que aquí hay un pueblo organizado, que aquí hay un pueblo que va a defender la democracia. Una democracia que se ha conquistado en las calles, con un pueblo movilizado, que se ha conquistado gracias al bloqueo de caminos de hermanas campesinas, indígenas y obreros en agosto del 2020 y que se consolidó con una victoria contundente el 18 de octubre del año 2020. Los golpistas no pasarán. No solamente tenemos memoria y como dice el hermano presidente Luis Arce, aquí no se trata de odio, no se trata de venganza, como decía el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz, se trata de justicia, memoria, verdad y justicia, porque aquí hubo sangre que fue derramada para la recuperación de la democracia. Las dictaduras nunca nos regalaron la democracia. Ha costado sangres, ha costado vidas, ha costado heridos, ha costado detenidos y familias, hijas, hijos, hermanos, padres, madres, que hoy claman por justicia. Y tiene que, por supuesto, quedar sellado en nuestra historia, después de 37 años de democracia, que haya habido una ruptura del orden constitucional. Y nuestro pueblo, con su gran sabiduría, como siempre, ¿qué pedía? Elecciones. ¿Qué pedía? Elecciones. Y el gobierno, de facto, se negaba a realizar esas elecciones. De no haber sido por el bloqueo de caminos, de no haber sido de compañeras, compañeros dirigentes, obreros, campesinas, indígenas, que reclamaban por esa democracia, posiblemente no hubiésemos tenido elecciones hasta el día de hoy. Quiero recordar también que el día en que se realizaban las elecciones, estábamos en la casa de campaña. Ya nos habían lanzado una dinamita a la casa de campaña, donde nos encontrábamos con nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, una casa de campaña, donde ahí fue trinchera justamente de la resistencia, de la organización, de las movilizaciones, donde estaba el hermano Juan Carlos Guarachi, los hermanos dirigentes de las organizaciones del Pacto Unidad, desde donde coordinábamos todos los días, y visitábamos junto al hermano presidente y al hermano vicepresidente, todos los rincones de nuestra patria, escuchando el dolor del pueblo, escuchando la discriminación, sintiendo la humillación que vivió nuestro pueblo, porque la dictadura vino con la reposición de un Estado colonial y de un modelo neoliberal. Quemaron, pisotearon nuestros símbolos patrios como la huispala y patearon a mujeres de pollera, humillaron a las mujeres de pollera, la violencia se tradujo nuevamente en violencia machista sobre las hermanas mujeres, que como bien lo decía el hermano Gonzalo, hemos sido vanguardia, las mujeres siempre hemos estado adelante en la lucha, en la defensa de la democracia, en la defensa de los derechos del pueblo boliviano. Y ahí, estando el día de las elecciones en la casa de campaña, yo estaba al lado del hermano Orlando Gutiérrez, el hermano Tirado también estaba ahí acompañándonos, esperando los resultados que nunca llegaban, como se acordarán, esperamos una hora, esperamos dos horas, esperamos tres horas, y los resultados de las elecciones no llegaban nunca. Y Orlando me decía, como hasta el último minuto, hasta el último minuto, se resisten a aceptar la voluntad del pueblo, porque el pueblo ya decidió, y el pueblo recuperó su democracia en las urnas. Y en lo que él me estaba comentando eso, yo miré una ventana que teníamos ahí en la sala, donde estábamos esperando los resultados. Y habían tanques militares, rodeando la casa de campaña. Habían militares, habían policías, rodeando nuestra casa de campaña. Como dice el hermano Lucho, ¿qué hubiese sido si nosotros no ganábamos con esa victoria contundente el día de las elecciones? Posiblemente la historia, por supuesto, fuera otra, y nosotros estuviéramos, si no es en la cárcel, acusados de terroristas, de sediciosos. Estuviéramos por ahí, corriendo la suerte que corrió el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y por primera vez en mi vida, vi tanques militares, rodeando la casa de campaña, donde no había absolutamente una persona armada. Mujeres y hombres esperando en paz los resultados. Y ahí estaban los tanques, rodeando nuestra casa de campaña, con personas armadas, hostigando permanentemente la casa de campaña. Eso, hermanas y hermanos, yo no quiero que mis hijas, hijos, ni ninguno de sus hijos, lo vuelva a vivir nunca más en nuestra historia. Nunca más a los golpes de Estado. Nunca más al fascismo. Aquí hay un pueblo de pie, aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo que va a defender, movilizado. Si ellos saben, si ellos saben dar golpes de Estado, nosotros sabemos cómo recuperar la democracia. Si ellos saben dar golpes de Estado, nosotros sabemos cómo recuperar la democracia. Nosotros sabemos cómo movilizar. Nosotros somos un pueblo unido que siempre va a luchar por sus principios antiimperialistas, anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!